¿Puede hablar acerca del panorama que se vive actualmente en el ámbito de la construcción público-privada? Bueno, vemos ahorita en cuestión a la primera mente, en el ámbito público, pues a nivel, sí ha disminuido, sí ha disminuido la construcción, ya que se ha visto afectada por los recortes que ha habido, más que nada los federales, ha habido menos presupuesto para obra pública, los recortes más que nada han venido por parte de la federación. En cuanto al ámbito privado, pues sí ha habido un aumento, sí ha habido un aumento de obra de construcción aquí en el municipio de Sombrerete, la gente sigue acudiendo por sus licencias de construcción, sus alineamientos, sus compatibilidades, ¿verdad? Ya que ellos buscan, pues, para darle un plus, darle un plus a su obra, a su construcción. Entonces, ahí en ese, por ese lado, sí, el municipio sí se ha visto algo beneficiado, ya que las personas acuden, acuden al departamento a solicitar sus licencias de construcción.